Yo viajo mucho, mucho al sur y en bodega no lo mando. Así que, bueno, es la primera experiencia, espero que se porte bien, no tengo idea. A San Martín de los Andes. ¿Cuánto paga el torrito? 700 y pico masiva. Silvia, ¿por qué decís que te soluciona? ¿No te gustaba mandarlo por carga? No, no lo mando, no. A ver, el que tiene una mascota es parte de la familia. Y mandarlo en bodega creo que me muero, y el perro también, porque está solito. No sé, es como meter un hijo, tenés hijos, imaginate que metas tu hijo en una jaula y lo mandes solo. Es más o menos esa la sensación. Entonces realmente estoy feliz con poder viajar con él. ¿Cuál tiempo de vuelo tenés más o menos? Y calculo que serán dos horas aproximados, más o menos. Esperemos que se porte bien. ¿Cómo lo llevaría? ¿Cómo es el traslado? Tengo una jaula, un bolso con respiración, y supuestamente va abajo del asiento de adelante. El bolso es mío, es una paquetería, es muy lindo. Y bueno, esperemos que se porte bien, porque no está acostumbrado a estar adentro del bolso. Tiene que estar en ciertas medidas, ¿verdad? Tiene que tener, tiene que entrar abajo del asiento, como un equipaje de mano. Creo que tiene que tener 30 de alto por 48, por 25, o algo por el estilo. Ojalá que sea el puntapié inicial para que tengamos restaurantes, que nos dejen entrar con los perros, estaciones de servicio, que los tenés que dejar a pleno rayo de sol, hoteles. Sería muy bueno. Entra perfecto. ¿Qué otras condiciones te pusieron para poder viajar? Certificado de buena salud, vacunación, desparasitación interna y externa, cosa que me parece perfecta. Tenés que visitar antes a un veterinario, a él tiene su veterinaria, lo llevé, me hizo el certificado. Y me parece bárbaro. Perdón. Gracias.